Otro empate al estilo América, al estilo Mechita, coraje, guerreros, berraquera, ganas y no darse por perdido, lucharla y sudarla hasta el final. Eso al final tuvo un premio, como lo tuvo ante Santa Fe de local, en un partido casi perdido, hoy pasó de manera similar. Además, porque creo que lo más injusto era la victoria de la equidad, un equipo que encontró una acción importante a través de Camacho, un doble remate y después se limitó a la retranca, a meterse atrás, defenderse, hacer bloque de seguridad, muy poca intención de ataque y en los segundos 45 minutos fue mucho peor. Era demasiado botín, demasiado premio para equidad y era muy poquito premio para América, que no fue un equipo echado de virtudes, que no es un equipo que exprese un libreto, pero que sí generó muchas opciones de gol. OneFootball, la aplicación para que te enteres de lo que pasa en el campeonato profesional colombiano, OneFootball te dice quién es el líder, porque el Cali está de último, cómo perdió, cómo empató América en la agonía. OneFootball, línea de descarga, parte baja, además de Cemento San Marcos, la cementera del Valle del Cauca y temporales especializados. El equipo que montó hoy el profesor Osorio fue similar al de Santa Fe. Primeros 15 minutos de manejo y dominio. Tres de gol tuvo América, dos a través de Quintana y una más a través de Meja, que fueron desperdiciadas de una América que presagiaba, iba a ser un buen partido. Después, en los 20 minutos siguientes, el partido entró en una época de anestesia que le aplicó el profesor Alessi García en la D. Un equipo de bloque, seguro, de transición lenta, muy lenta, con seguridad, evitando que América le tomara la pelota. Hasta que llegó el gol de la equidad, una pelota donde aparece Lima solo, se mueve bien Lima y mahecha, jugadores pilares en el equipo de la equidad. De buen trabajo. Lima por izquierda, sirve el balón por derecha, doble remate de Zabab, le queda Camacho y la mandó a guardar para el gol del equipo de la equidad que se ponía en ventaja. Ahí América se cae, no encuentra el rumbo, aparece el desespero y termina el primer tiempo. Y viene la segunda parte con variantes, tres variantes de una vez. Entonces, el redebut de Nietzsche, el ingreso de Portilla y, por supuesto, el ingreso de Mosquera, que hace su segunda participación con América de Cali. Voy a hacer una cápita, como decía el maestro Jairo Rizizá Belosa, en el tema de Mosquera. A mí, a Petit Sorango le dejó buena sensación. La gente dirá, ¿por qué? Algunos lo tildan ya de cebo, de tronco. Bueno, características y costumbres en algunos de América de Cali. Acabar con un jugador antes de, sin darle oportunidad. Le han dado oportunidad a tantos. ¿Por qué no va a ser un jugador? Que es cierto, despilfaró una pelota debajo del arco, increíble. Pero después, él solito, metió un frentazo, salvó el arquero de equidad, que es figura de partido. Y en la jugada de gol, inicia la jugada por izquierda, descarga en derecha, corre a la mitad, recibe y descarga otra vez en Nietzsche para el doble remate y empate de América. Para mí, se mueve bien y tiene cosas interesantes. Portilla bien, Nietzsche entró auspicioso, en su botín impartieron jugadas importantes. De una América que con mucha gana, con mucha berraquera de estilo Mechita, más que con orden, intentó empatar el partido. Y repito, que era lo más justo. Hubiese sido muy injusto que América se quedara sin nada. Hubiese sido demasiado premio para esta equidad. Que creo que la equidad más ultra defensiva que vi en las últimas épocas fue esta equidad de Eze García hoy. Bueno, dirá él, le estaba ganando a América aquí. Era un partidazo, era un resultadazo. Pero de verdad, demasiado defensivo. Si al profesor le sacó la piedra, como se definió Cortula, supuestamente en el pensamiento de él, pues imagino que este hoy lo tiene berraquísimo. Porque ese sí fue ultra defensivo. Al final, América salvó un punto. La gente no se va aburrida y la gente terminó premiando eso del jugador de América. Lo que le pide huevo, berraquera y de todo para empatar un partido que parecía irse de nuevo de las manos. Un abrazo para todos.